Pienso en un lugar de paisajes desbordantes, imagina un desierto florido y hielos eternos. Visualiza un paraíso de espacios gigantes, donde el sol descansa sobre rocas multicolores, cielos interminables, culturas prehispánicas. Pienso en un valle rebosante de frutos, con gente amable y acogedora, una cordillera cubierta de nieve y luz. Intenta sentir el aroma a tierra húmeda, bosques milenarios, leyendas y magia. Todo esto y mucho más es mi país, lleno de contrastes, país de grandes poetas y artistas que han traspasado sus fronteras. Te presento mi tierra, te presento un paraíso, te presento mi país, Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!